Vieja bohemia que fue, de mi infancia lo criollo señorial El recuerdo me llena de emoción, al oír de su música el cantar Las guitarras con sabor a callejones, serenatas que encaratan la ciudad Más lejano de mi peruquerito, tradiciones que jamás se olvidarán Más lejano de mi peruquerito, tradiciones que jamás se olvidarán De esta historia surge mi Dios, con el gran par que está lleno Regalando a la bohemia, gallegorías y paz Sucesiones del recuerdo, la vieja guardia criolla Son cosas en mi memoria, y miran al final Sucesiones del recuerdo, la vieja guardia criolla Son cosas en mi memoria, y miran al final Vieja bohemia que fue, de mi infancia lo criollo señorial El recuerdo me llena de emoción, al oír de su música el cantar Las guitarras con sabor a callejones, serenatas que encaratan la ciudad Más lejano de mi peruquerito, tradiciones que jamás se olvidarán Más lejano de mi peruquerito, tradiciones que jamás se olvidarán De esta historia surge mi Dios, con el gran mar que está lleno Regalando a la bohemia, categorías y paz Sucesiones del recuerdo, la vieja guardia criolla Son cosas en mi memoria, y miran hasta el final Ya regresamos, homenaje a don Albino Canales Más lexano de mi peruquerito, tradiciones que jamás se olvidarán Margarida teşekkür ederim 비ja bohemia que fue de mi